La primera epístola universal de San Juan. Primera de Juan, capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado bien, y nuestras manos han tocado, de la palabra de vida. Porque la vida es manifestada, y también lo vimos, y testificamos, y os mostramos aquella la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y nos ha aparecido. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y que nuestra comunión sea con el Padre y con su Hijo, Jesús el Cristo. Y estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. Y esta es la promesa que oímos de Él, y os la anunciamos, que Dios es luz, y en Él no hay tinieblas. Si nosotros dijeremos que tenemos compañía con Él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no hacemos verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con Él, entre nosotros, y la sangre de Jesús el Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijeremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, para que nos perdone nuestros pecados, y nos limpie de toda maldad. Si dijeremos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, y Su palabra no está en nosotros. Gracias. Gracias.